a esta hora con Robert Valencia, quien se encuentra en Nueva York. Buenos días, Robert. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación para comentar el día de hoy sobre la situación que se está llevando a cabo en Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció ayer vía Twitter el reemplazo del secretario de Estado Rex Tillerson por el nuevo ahora funcionario de la CIA, Pompeo. ¿Qué nos puedes decir y cuáles han sido las reacciones en los medios americanos sobre esta situación, ya que es recurrente el cambio de gabinete por parte del presidente Donald Trump? Sí, precisamente lo que tú has dicho. Han sido cambios recurrentes, lo cual demuestra que hay una turbulencia dentro de la Casa Blanca. En menos de, bueno, un poquito más de un año han habido una gran cantidad de despidos y de figuras importantes. Si no en vano, pues obviamente todo el mundo habla de lo que está ocurriendo con el secretario de Estado Rex Tillerson. Y obviamente las razones, todo apunta a las diferencias que han tenido Tillerson y Donald Trump. Incluso se hablaba de que el mismo Tillerson llegó a catalogar al presidente Trump de imbécil, es decir, dentro de las conversaciones y conversaciones privadas, pero que de alguna u otra forma esas conversaciones salieron a la luz. Y hubo temas en los cuales ellos tuvieron muchas diferencias. Por ejemplo, el acercamiento hacia Irán e incluso políticas hacia Corea del Norte. Así que en esos factores, pues, se centraba mucho la diferencia tanto entre el presidente, bueno, entre el presidente Donald Trump y el señor Tillerson. Y por eso mismo es que el presidente Trump escogió al señor Mike Pompeo porque tanto Pompeo como Trump tienen ideas similares. Y cuando me refiero a ideas similares, me refiero a que son personas que tienen una posición más fuerte, más estricta frente a otros países u otros regímenes, regímenes que no son tan amigables a Estados Unidos. Y yo creo que ahí está centrado la diferencia entre el Tillerson y el señor Trump porque no veían cara a cara o no veían la situación del contexto global con los mismos otros. Incluso, Robert, también se ha comentado que al señor Rex Tillerson no se le hacía preguntas previas con respecto a algunos asuntos diplomáticos. ¿Es también esto cierto? Bueno, él evadía, eso es en parte cierto, él evadía mucho las preguntas y temas tan relevantes como, por ejemplo, Rusia. De hecho, un evento, una anécdota fue la visita de los diplomáticos rusos a Washington en cabeza del ministro Sergei Lavrov. Y cuando los periodistas le hacían preguntas a Brex Tillerson, lo único que él hacía era desviar la atención. Ahora, obviamente, ya que está liberado del yugo, por decirlo de alguna forma, es decir, ya que no tiene esa responsabilidad, pues ya habla un poco más abiertamente sobre el tema de Rusia, algo que el presidente Trump se ha negado a hacer. Así que eso también tiene algo de cierto. Algo muy importante que también es importante recalcar es la política igual del presidente Trump, pues ha sido llevada a través del señor Tillerson. Y el caso de Venezuela, por ejemplo, el hecho de que Tillerson llamó o instó a algunos países latinoamericanos a imponer sanciones en Venezuela, pues eso no cayó muy bien dentro de los latinoamericanos. Y ese mismo mensaje lo llevó a África, diciendo que los africanos también deberían tener cuidado con su soberanía y no dejarse mancillar por los rusos o por la política la china. Y lo mismo dijo en Latinoamérica, de no dejar menoscabar la soberanía de parte de Rusia y de China. Así que, aunque han habido diferencias, pues el señor Tillerson siguió llevando esa política de Trump, esa política de la doctrina Monroe, o no de América para los americanos, o de simplemente pretender de que Estados Unidos seguía o siga siendo esa potencia que tiene influencia sobre otros países. Así que seguía llevando esa idea expansionista, por decirlo así, a otros continentes. Pero las diferencias definitivamente hicieron mella en la política o por lo menos en la carrera de Rex Tillerson como secretario de Estado. Ahora, Robert, el nuevo relevo que ahora presenta Trump, Mike Pompeo, ¿cuáles serían sus antecedentes y qué lectura le das ante estas nuevas relaciones diplomáticas con respecto a Venezuela específicamente? Bueno, pues como lo había mencionado ya, es decir, tanto el señor Pompeo como Trump tienen misiones similares en cuanto a temas de relaciones internacionales se refiere, y no solamente en el caso de Venezuela, sino también en el tema de Irán y de Corea del Norte, que fueron básicamente los puntos que llevaron al presidente Trump a despedir al señor Tillerson. Trump insiste de que el tratado que se firmó con Irán debe ser derribado, debe ser derogado, a pesar de que otras potencias mundiales firmaron ese acuerdo nuclear. Lo mismo el tema de Corea del Norte, que aunque el presidente Trump prometió hablar con Kim Jong-un, pues no se sabe cómo vaya a llevarse a cabo ese tipo de reunión, si es que llegue a ocurrir, porque aunque hubo voluntad de parte, no se sabe si Kim Jong-un y Washington definitivamente se sienten a la mesa por primera vez. Y cuando me refiero a primera vez, hablo de una primera vez en que un mandatario estadounidense y un dictador norteamericano se sienten a la mesa para discutir. Pero en esos temas va a influir mucho el señor Pompeo y obviamente no va a tener esa mano un poco suave, por decirlo así, como la tenía Tillerson en temas de relaciones internacionales. Definitivamente, Robert, entonces seguiremos con incertidumbre en la geopolítica mundial definida por Estados Unidos con estos cambios constantes que el presidente Donald Trump ha venido realizando. Para finalizar, Robert, ha sido historia que ahora la nueva directora de la CIA es una mujer, Gina Haspel, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, obviamente en ese aspecto es algo histórico, pero la señora Haspel presenta ciertos... despierta cierta controversia dentro de algunos funcionarios y algunos legisladores en Estados Unidos, porque Gina Haspel se dice que llevó a cabo operaciones de tortura cuando trabajaba en la CIA desde 1985 y que habían concentraciones o lugares en Tailandia, por ejemplo, donde agentes de la CIA practicaban estos ahogos simulados, en inglés como se conoce como el waterboarding, estos elementos que se usan como tortura básicamente para sacar información de algunos terroristas o personas ligadas a grupos terroristas. Y hay muchos legisladores que están en desacuerdo con su nominación, porque también hay que mencionar que tanto Pompeo como la señora Haspel tienen que pasar por un proceso de nominación y de una eventual aprobación de sus cargos. Así que va a ser una nueva lucha entre la rama ejecutiva y la rama legislativa para que estas dos personas sean finalmente postuladas a estos nuevos cargos. Muchísimas gracias Robert Valencia, estábamos conversando con un analista internacional desde...